Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, su análisis respecto a cómo hemos empezado este mes comparado con lo que nos ha dejado abril, que sin duda es conocido que ha sido el peor mes en lo que va de la pandemia respecto a infectados, respecto al número de fallecidos. De hecho, habíamos llegado a un número importante de muertes diarias que superaban los 400. Hoy por hoy está bajo los 300. Entonces, eso sin duda es una buena noticia. Pero volvemos al mismo error, al error que nos dejó la campaña navideña y de fin de año. Otra vez las aglomeraciones se han repetido, pero por el Día de la Madre. Entonces, ¿esto qué podría significar? Esto efectivamente podría significar que logremos con mucho esfuerzo otro repunte de la epidemia, lo cual sería muy malo. Específicamente en este caso, si es que la gente, digamos, estas aglomeraciones también representan que mucha gente va a visitar a sus madres de la tercera edad, incluso más jóvenes podríamos haber estado llegando ese regalo de muerte a estas casas, a estas madres. Entonces, ser muy cuidadosos, esperemos que yo esté equivocado y que no haya ningún tipo de rebrote luego de estas aglomeraciones. Pero es algo que no debemos perder de vista. En todo momento debemos pensar esto. Hoy voy a este lugar donde hay mucha gente, a pesar de que esté con doble máscara, de que pueda contagiarme yo, me puedo enfermar yo y terminar en un hospital o puedo contagiar a alguien más. Lo otro es esto. Pueden estar bajando los casos, podemos estar ya terminando la segunda ola, pero aún así, si esta única persona que yo quiero se infecta, e incluso si es que consigue una cama en el hospital o en cuidados intensivos, aún así su riesgo de muerte es altísimo. Entonces, estamos jugando con fuego. No debemos, aunque hay en camas, que no hay muchas en realidad, no tenemos una garantía de que si llegamos ahí nos van a salvar la vida. Es solamente un poco más de ayuda, pero la mortalidad sigue siendo mayor al 50% en personas que se hospitalizan en UIC. Así que es algo que no queremos ahora. Lo que queremos es vacunarnos. Esa es la solución. La vacuna es muy buena y va a salvar muchas vidas. Claro, usted ha usado la expresión correcta. Estamos jugando con fuego. Y pasa esto de que a veces escuchamos en la noticia comentarios e informaciones como esta. Los decesos, los contagios, las hospitalizaciones están bajando y empieza este efecto de relajarse. No sé si inconsciente o conscientemente de que las vacunas están dando resultados, ya son dos millones de peruanos vacunados, ya van con los de 70, pronto de 60, ya van a vacunar a los de síndrome de Down. Hay más contratos para las vacunas y tal. Entonces ya uno empieza a despojarse de estos protocolos que teníamos bien incorporados y eso no debería suceder, porque hay que hacer énfasis en el tema, primero, de que el hecho de que uno se haya colocado la vacuna, en este caso los adultos mayores o personal médico de las Fuerzas Armadas y tal, no significa que no se vayan a contagiar. Entonces, supongamos una persona que ha recibido la doble dosis y se contagia y el efecto no es severo como puede suceder con otras personas, llega a casa y tiene un adulto mayor en casa, pues él sí se podría llevar la peor parte. Entonces hay que pensar en todas las consecuencias, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, lo que debemos hacer es usar todo, como si estuviéramos en una guerra, usar todas las armas que podamos contra el enemigo, todas, ¿no? El distanciamiento social, ventilación, uso de mascarillas, uso de espudos faciales, evitar lugares concurridos, todo lo que hemos aprendido a usarlo a la vez, además de la vacuna, ¿ok? No es que como ya nos vacunamos, ahora podemos correr nosotros los riesgos. Este virus puede afectar a cualquier edad, ¿ok? Incluso una persona vacunada puede hacer una infección severa y morir. Eso puede pasar también. Es menos probable, ¿ok? Es menos probable y por eso debemos vacunarnos, pero cualquier persona puede afectar. Lo otro es esto. Mientras más personas se infecten, ¿ok? Más virus va a haber, más copias del virus y más posibilidades de que alguna de esas copias sea un virus mutante que puede evadir la vacuna, ¿ok? Esa es otra posibilidad que puede aparecer. Entonces, no hay que seguirle el juego al virus. La idea es que mucha gente se cuide, pocos virus se transmitan y finalmente el virus desaparezca y ya no haya la posibilidad de que salga este nuevo virus resistente. Si es que sale, si llegara a salir este virus resistente a la vacuna, estamos otra vez en foja cero. Porque todas esas personas que se vacunaron están nuevamente como que no se hubieran vacunado y en el mismo nivel de riesgo. Más o menos, a cierto punto, es lo que ha pasado entre la primera y la segunda ola. Ha venido esta nueva variante y esta nueva variante le ha importado poco si la persona ya se había infectado o no previamente. Y está infectando nuevamente, produciendo una tremenda segunda ola que es incluso más grande que la primera. Entonces, no queremos que venga una tercera y una cuarta ola como esta. Ahora, ¿cuál es su impresión respecto a esto que se ha celebrado hace unos días de que ya se ha logrado una cifra de dos millones de peruanos vacunados desde que inició la campaña de vacunación en nuestro país? Vamos por buen camino, sigue siendo una cifra muy baja, lograremos la meta a fin de año de por lo menos los 70, bueno, 60% de peruanos vacunados, aunque eso no sería suficiente, ¿no? Según especialistas, si en alguna oportunidad usted nos lo ha mencionado, tendría que ser entre 75, 80 personas peruanos vacunados para decir que vamos ganando la batalla. Pero estos dos millones anunciados ya, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la cuestión es que podemos ver el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Podría decir que estamos más atrasados que Israel, estamos mal, hemos podido montar la compra, pero vamos a ver la parte buena, ¿ok? Se ha priorizado a las personas que más riesgo de muerte tenían, las personas de más edad, hay una buena cobertura en ese grupo, se puede mejorar todavía más. Esa cobertura en los mayores de 80 años ya se ha reflejado una diferencia, una reducción de la mortalidad, importante, mayor en edades menores, de manera que ya esta vacuna ha salvado muchas vías, ¿ok? Mucho camino por recorrer todavía y tenemos que recorrer ese camino cuanto antes. ¿Por qué? Porque mientras más nosotros hacemos más personas, en vez de inmunizarse por vacunas, se van a inmunizar por infección y algunas van a morir. Entonces, mientras más rápido vacunemos a más personas, menos muertes habrán. Esa debe ser nuestra primera prioridad de manera que sea posible conseguir que lleguen al Perú las vacunas y una vez que llegan, administrarlas cuanto antes. Dos millones es una cifra muy buena, pero todavía significa que todavía nos faltan 28 millones. Ya se ha aprobado el uso de una de las vacunas para adolescentes. Probablemente en algún tiempo ya estemos también vacunando niños y ojalá que hacia fines de año tengamos ya un porcentaje bien alto de la población vacunada. El efecto va a haber muy pronto porque ya estamos vacunando a las personas que más se morían. Pero la idea es vacunar a casi la totalidad de la población de manera que el virus se vaya. Entonces ya no haya virus en Perú. Sin duda ha tenido buena respuesta y quizás un poco tardía, pero la estrategia de la vacunación territorial está trayendo resultados, ¿no? Sí, por supuesto. Es buenísimo. Hay que recibir bien las vacunas, estar atentos. Cada vez se van a volver más importantes en la transmisión de este virus las personas que no desean vacunarse y eso es lo que en realidad no debería ocurrir, ¿no? No hay razón para no vacunarse en la gran, gran, gran mayoría. Hay algunas muy pocas excepciones de personas que no deberían vacunarse. Esas deberían estar rodeadas de personas vacunadas. Pero no deberíamos tener lo que ocurre en algunos países como Estados Unidos que hay grupos antivacunas que se oponen, que dicen que esta vacuna no ha sido suficientemente estudiada y cosas de ese tipo. Eso es lo que debemos combatir y se va a volver en adelante un problema. Claro, las críticas y los cuestionamientos siempre hay, ¿no? Y peor ahora que ha aparecido en redes sociales este video al que seguramente usted también ha tenido acceso de un enfermero vacunando, intentando vacunar a una señora de la tercera edad con una vacuna, una jeringa sin dosis. Eso es terrible. Bueno, no sé. Me ha llegado el video, me han llegado dos o tres más de ese tipo, ¿no? ¿Dos o tres más? ¿Aquí en Lima? No, no, no. Yo no sé dónde han ocurrido. Yo creo que son del extranjero. Me parece que ocurrió en Argentina y en Brasil. Esperemos, esperemos que sean videos fabricados, pero si es que está ocurriendo realmente sería terrible porque es una persona a la cual se le está dando la falsa sensación de seguridad de que se está protegiendo. Eso es criminal. Es criminal. Ojalá que sea mentira. Está en investigación, ¿no? Pero esta ha sido captada aparentemente por el familiar que quería, pues, grabar ese momento, ¿no? Que muchos anhelamos para nuestros padres, para nuestros abuelos y tal, pero, bueno, se dio con esta ingrata noticia. Pero, bueno, vamos a ver qué dicen las investigaciones. El Ministerio de Salud dice que va a empezar a investigar el hecho. Ojalá sea el único y si es real, bueno, algo se tiene que hacer porque, como usted lo dice, crear esa falsa esperanza de que se está inmunizando a los adultos mayores y ellos no tienen idea, obviamente, en el nerviosismo. Por ahí no necesariamente tienen que estar revisando la jeringa si tiene la dosis o no, ¿no? Entonces, si esto ha pasado una vez, lo preocupante es que puede haber pasado muchas más que no han sido retratadas. Entonces, ahí está el problema. Es posible, es posible y sería terrible. Bueno, lo que debe ocurrir es que la jeringa debe llegar llena con el fluido, debemos tratar de vigilar lo mejor posible eso, que llegue a nuestro hombro y que inoculen este fluido. No tenemos forma de saber qué fluido nos están inoculando. Entonces, tratemos de, el personal de salud también debe estar obviamente muy atento al que se le pase esto a una persona que esté llegando con una jeringa vacía es terrible también, ¿no? El personal de salud sabe lo que está inoculando y debe ser muy cuidadoso y sí creo que debe investigarse y si es que hay culpables deben ser castigados. Que sean de mi propio gremio o de otras carreras de la salud, no, esto no debe pasar. El darle, decirle a una persona usted está inmunizado cuando en realidad no lo está es terrible y es igual de malo que dar a una persona a darle hidroxicloroquina y decirle ahora que ahora sí puedes si hidroxicloroquina no, dióxido de cloro y decirle ahora puede salir porque ya estás protegido, ¿no? Es malísimo, es malísimo porque las personas se exponen más pensando que están protegidos, ¿no? Debemos, estar muy atentos a esto. Yo tengo la esperanza todavía de que esto sea una fabricación, no lo puedo saber del video, pero ya si no lo dirán. Ojalá, ojalá. Ahora, por último, doctor Cárcamo, ¿cómo ve usted esto de las nuevas restricciones, ¿no? que han empezado a aplicarse desde lunes, desde ayer. Si bien es cierto, empezamos el mes con este descenso de las cifras, ¿no? Que es algo esperanzador, aunque no definitivo porque la situación sigue siendo compleja, sigue siendo crítica y basta con ir a un hospital para darse cuenta. Pero, digamos, colocar a Lima, por ejemplo, Lima, el Callao, en nivel de riesgo muy alto y ya no extremo y por ende quitar la inmovilización y flexibilizar las restricciones, ¿le parece una medida propicia? No lo vamos a hacer, fíjese, cuando estamos en la primera en la primera ola se han estado relajando cuando todavía estamos con un número altísimo de casos, se han estado relajando algunas medidas de restricción lo cual en ese momento si me preguntaban yo hubiera dicho esto es muy malo porque estamos todavía arriba y a pesar de eso siguieron bajando los casos. Es posible que ocurra lo mismo esta vez que no sea un error difícil saberlo, tenemos la aparición de nuevas variantes, tenemos estas reuniones por el Día de la Madre, aglomeraciones, entonces todos estos factores juegan a la vez. Por otro lado, tenemos también un número grande de personas vacunadas, personas que se han inmunizado de manera natural, entonces todas estas variables juegan un rol aquí dependiendo de cuál es más importante que las otras en estas circunstancias, podría ser que sigamos bajando y que esto sea un acierto desde el punto de vista económico digamos, o podría ser otra catástrofe y podrían comenzar a repuntar los casos. Difícil saberlo, yo no le diría que es definitivamente un error, estamos con una situación económica también apremiante y vamos a tener que hacer malabarismo acá y buscar el balance. Digamos que sabiendo que a nivel nacional y a nivel de Lima los casos y los fallecidos están bajando ya hace algunas semanas, yo pienso que podría ser una medida razonable pero no lo podemos saber, no podemos tener las empresas, podría ocurrir el repunte que muchos tienen. Bueno, va a tener buenos resultados siempre y cuando la otra parte que somos todos nosotros la población pues toma en cuenta las medidas de bioseguridad porque nos pueden decir misa pero si nosotros empezamos a relajarnos ahí vienen los problemas. Entonces, nos da un poquito de libertad. Eso es muy importante. Nadie nos obliga a ir a lugares concurridos, nadie nos obliga a cerrar ventanas, nadie nos obliga a relajarnos. Podemos mantener las medidas, las máximas medidas de seguridad porque queremos cuidarnos de este virus, porque apreciamos nuestra vida y por más que relajen las medidas uno se puede seguir cuidando. Y lo otro es que aunque bajen los casos, aunque bajen las muertes, basta que sea una persona que muere y esa persona es una persona cercana a mí y es muy doloroso y es algo que no queremos. Entonces hay que seguir cuidando porque el virus está todavía por todos lados. Unas últimas recomendaciones, doctor Cargamo. Bueno, ya está haciendo frío y es incómodo pues los peruanos no estamos muy acostumbrados a soportar tanto frío y con ello en vez de abrigarnos que sí lo hacemos pero a veces exageramos un poco en querer cerrar todo, querer estar como una especie de sauna en la casa, en el bus, en la oficina y eso es contraproducente. Explique usted que es especialista cómo debemos actuar ahora que estamos en una situación de pandemia frente a esta temporada donde ya está corriendo viento, ya está empezando a lloviznar, ya la temperatura desciende y con ello además viene todo esto de los procesos alérgicos, de los malestares en la garganta y que esto no ayuda mucho justo ahora que tenemos al virus entre nosotros. Primero, y esto es un mensaje también para médicos y para personal de salud, hay estudios que muestran que por ejemplo que el aire muy frío puede producir neumonía. Esa temperatura nunca la alcanzamos aquí en Lima, no hay históricamente registros de que hayamos alcanzado esas temperaturas que pueden enfermarnos. La temperatura en el campo de Marte no baja de 13 grados en una noche fría de invierno y eso no enferma. El problema que podemos tener es hipotermia a esa temperatura y para eso hay que abrigarse pero lo que hacemos nosotros es cerrar ventanas de la casa de las oficinas del transporte público entonces cierre ventanas es terrible. ¿Por qué razón? Porque lo que comenzamos a hacer en ese momento es a respirar aire que han respirado otras personas. Abramos las ventanas ese aire que entra por la ventana no resfría a nadie no produce resfrío porque es un aire limpio el resfrío se produce igual que el coronavirus una persona bota virus y ese virus lo aspira a otra persona o sea respiramos el aire de otra persona lo mismo pasa con tuberculosis lo mismo pasa con cualquier otra infección respiratoria el aire que viene de afuera aunque esté frío 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 no nos va a enfermar esas alergias que tenemos en invierno son porque cerramos las ventanas y comienza a concentrarse los ácaros y esporas de hongos y otros agentes dentro de la casa si nosotros mantenemos la misma ventilación de la casa en invierno que en verano entonces van a ver que esas alergias no van a aparecer sacamos la chompa que ha estado guardada o la colcha que ha estado guardada mucho tiempo eso también trae ácaros bueno podemos darle una lavada y usarla así y va a estar como no nos va a dar alergias pero por favor mantengamos las ventanas abiertas todo el año todo el año sobre todo en lugares donde más de una persona habita en mi habitación por ejemplo si yo vivo solo y nadie más vive ahí podría cerrar la ventana tal vez me dé más alergias pero nadie me va a contagiar pero si estoy en una oficina donde hay al menos dos personas que no vienen juntas entonces el riesgo se eleva muchísimo si es que yo cierro la ventana porque hace frío lo que debo hacer es ir preparado si en mi oficina corre mucho viento puedo tener llevar abrigo extra o tener abrigo extra en mi oficina o en lugar de trabajo abrigarme bien de manera que no hago hipotermia o sea que no me da frío pero el aire que respiro debe ser un aire que nadie más ha respirado aire completamente limpio y con ventanas en la medida posible doble ventana por un lado y por otro lado ventana puerta de manera que el aire circula entra por un lado y sale por otro lado este es importantísimo porque este virus mata y no solamente este virus sino todas las otras enfermedades fíjense el año pasado con la protección que hemos tenido contra coronavirus se ha prácticamente eliminado la epidemia de influenza ¿ok? esas medidas que hemos tomado de usar mascarillas evitar espacios concurridos abrir ventanas todo eso ha sido muy efectivo para influenciar mantengamos esas medidas este invierno y nos va a ir mejor perfecto muchísimas gracias doctor Cárcamo por estar con nosotros y por estas recomendaciones gracias a usted por la invitación